En un reporte previo abordamos el daño que están generando algunos contenidos difundidos por la llamada industria cultural, pero esos contenidos llegan a nuestros hijos generalmente en casa. De modo que parece imperante que revisemos las estructuras familiares. Obviamente vemos la alta necesidad de orientación, de amistad, especialmente con las niñas, especialmente. Rita Cabrera es integrante del Centro Cristiano para las Naciones. Esta organización lleva cuatro años desarrollando una iniciativa llamada Casas de Paz. Se enfocan en la consolidación de hogares con valores sólidos y creen firmemente que así es posible transformar positivamente al país. Nuestro siguiente punto y objetivo es encontrarnos con su mamá y vamos al lugar donde trabaja, la localizamos y vemos también que hay algo que es real. Nadie puede dar algo que no tiene. Y vemos una madre también que también fue violentada en ese aspecto, que tampoco tuvo comunicación con sus padres, que tampoco tuvo el afecto, que tampoco sabe abrazar. Luego de abordar cerca de un millón de hogares con Casas de Paz, el CCN asegura que el afecto, o más bien la ausencia de afecto en los hogares, es el gran enemigo a vencer. Ese vacío todavía está en los seres humanos y en los corazones. Mientras Dios nos llene eso, la gente seguirá buscando paliativos, alicientes, que nunca serán el original. Mientras Dios nos llene el corazón de los hombres, siempre encontraremos esta clase de dificultad social. Ese diagnóstico coincide con las cifras sobre embarazo precoz en nuestro país. Más de 35 bebés de cada 100 nacidos, son hijos de madres adolescentes. Y casi todas ellas vivieron sin su padre o no lo conocieron. Mi mamá y mi papá se separaron cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Yo vivo con mi mamá. ¿Tu papá dónde está? Vive en otro lado, ya él no dejó. ¿Vives con papá y mamá? Nada más con mi mamá. No, yo vivo con mi mamá y mi hermana. Mi mamá, qué sé yo, era una p***, algo así, ¿entiendes? El 40% de las madres en Venezuela son jefas de familia. Pensemos en eso. 4 de cada 10. 40 de cada 100. Y en esos hogares está creciendo la próxima generación de adultos. Debemos decidir ahora cuáles serán sus modelos a seguir. Así como ocurre con cualquier edificio que construimos, la base es la pieza fundamental de cualquier proyecto que emprendemos en nuestra vida. Y en el caso de una familia, esa pieza está representada por los valores. Yesenia Chapeta, la noticia. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Concernos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.